DJ Maxi, mercenario de Otto, Sosa Con esto pongo el toro y dos butas a repudiar duro, con pa'l de saco un golpe a poner duro, porque hay que sacar la paz y ale el chulo, seguro Con esto pongo el toro y dos butas a repudiar duro, con pa'l de gato y suelta que lo oscuro, porque hay que sacar la paz y ale el culo, seguro En la parte en que yo me enterro, aquí ya que naste yo, a lo lento y que no tengo plon, los hábitos, rompen el plon diciendo si no ya vienfo, y que la que estapa no, que pa'o, es el yo, es mi estilo, me vamos a toas Mucho lego, poca pisoa, nada de que no voy más, nada de lo no a Me invito de jora, por eso hombro no me obedece en ahora, no se me se na'ora, que le se entremece en ahora, y este crece en ahora, la liga llora, tu maya y me se enamora, Laura, Mercy, Papa Black, ya nada voy, original Rick, ya nada voy, que lo like we a caja, ya nada voy Es flow, estilo, cuando me expresó como yo, y que pa'o, que pa'o, papi, mató conmigo Es flow, estilo, cuando me expresó como yo, y que pa'o, que pa'o, papi, mató conmigo Conmigo pongo estos dos butas a regular duro, con pa'l de saco y me acabo en el puro, porque el que saca la pase al el chulo, seguro Conmigo pongo estas cangrimanas a bellapear duro, con pa'l de gato y suelta en lo oscuro, porque el que saca la pase al el culo, seguro ¿Que quién es? El que paga sus propios biles, he hecho tonquiles, desapareciendo los del montón como Gordon's Kilek Ella, ya vieja el mejor Lilek, cambiando el mundo de género como MJ con los ex-pullers, MJ en Chile Y fue en tres supuestos monstruos por mis milés, el sensei antifake, y en plan como MJ Fox en mi desfile Carto el dios, venid contra mí, Nesiós, vosotros ladrones, pagaráis el precio Me valiga a menos, ojalá al fin la ven Los guía y se esconden como San Marín la den Con la llen mientras continúo Dejando individuales a grupos de cultos Ojos del búho De la vieja y nueva futura escuela me gradúo Con altos son hombres Me valúo a los mejores de reggae y rap Porque soy de verdura, pa' Porque no soy de mentira, pa' Soy un joven que he sido con flow Por alá, por Dios, por Dios, va Conmigo pongo esto y me gustas a rebulear duro Comparte el saco, no te amo en el puro Porque te saca la paz y ale el chulo Seguro Conmigo pongo esta cantima, no es a brillar duro Comparte el capo y sueltas en lo oscuro Porque te saca la paz y ale el culo Seguro Es flow, estilo, cuando me expresó como yo Y dije, pa' oh, pa' oh, baby, mató conmigo Baby, es flow, estilo, cuando me expresó como yo Y dije, pa' oh, que pa' oh, baby, mató conmigo Y dije, pa' oh, baby, mató conmigo Solo ¡Gracias!